Luis Villafranco En México andaba Sergio, por teléfono avisaban Otra carta ya tenían, parece a la cuadra esparsa Dos primeros tres segundos, marcado está el registro El blanco tiene el pelaje, se le mira muy bonito La política del 10, viene del linaje fino Entrada en las paredes ¡Suscríbete al canal! 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 Al carril los alacranes, ahí le tumbó la corona Emilio el entrenador, le traía cuido de sobra ¡Suscríbete al canal! Bajaron de varios lados, que eran cuadras muy pesadas Del Kansas y de Dashiri, fue carrera muy sonada Mejorada, brincó en puertas, no pudieron alcanzarla Después jugó al moro blu, esa laga no apretada La revancha le pidieron, la otorga y se los blanqueaba Con el moreño arregló, una deudita pasada La mora se retiró, en un rancho está cargada Muy buenas cosas esperan, por la sangre que se carga Muy taquillera en carriles, orgullo de Sergio Esparza ¡Suscríbete al canal!